En 12 categorías y ambas ramas se correrá la competencia pedestre más importante en el calendario oficial del club Luis Alberto Navas. La prueba de montaña en la que han corrido los más destacados atletas de Colombia, como el bogotano Juan Pablo Rangel Carpio, quien en el 2008 impuso el récord en 41 minutos, 33 segundos, 26 centésimas. Tenemos un equipo capacitado para que en cada una de las categorías cumplamos cada uno de los compromisos. Yo creo que ya hemos venido haciendo varias reuniones con cada uno de los miembros que hacen parte de la comisión de juzgamiento y tenemos otras personas que hacen parte de él, como el profesor César Serrano, que nos está haciendo acompañamiento. Para que todos los medios de comunicación tengan veras y precisas la información que se les deberá dar ese día de la prueba. El primer lugar en la categoría élite recibirá este año 500 mil pesos, el año anterior fue un millón, y cada una de las máster 300 mil pesos. Esta noche en Visión Deportiva ampliaremos la información acerca de la competencia.